¡A los tíos, a los tíos! Somos amigos, ¿eh? Pues yo creo que la gente se lo ha pasado de maravilla. Se ha reído en todos los puntos que se tenía que reír, pero yo me lo he pasado igual o casi mejor que la gente actuando. ¿En embustero? Porque he visto, sí. No, de embustero nada. Ya sabes tú que yo siempre digo la verdad. ¿Me he pasado muy mal? La gente, hombre, nosotros hemos pasado mal los nervios clásicos que se tienen, pero de pasarte yo he gozado haciendo esta obra. Y tú también. Yo sí, yo me lo he pasado muy bien. Tenía muchas ganas ya de poner la obra porque por distintas circunstancias hemos tenido que retrasarla. Y por fin ya nos liberamos de esto y mañana empieza la otra. Pues yo genial. A mí me encantan tanto los ensayos, que la verdad que te ríes muchísimo, como los nervios de antes que también te hacen sentirte bien y ya actuar, pues después de que sales te abrazas y lo vives muchísimo y me encanta. Elegimos siempre comedia porque creemos que es lo que más le gusta a la gente, lo que más pide. Y bueno, sobre esta temática seguiremos avanzando. Anteriormente hemos hecho dramas, hemos hecho de suspense, hemos hecho de vanguardia teatro, pero la gente le gusta. Pero lo que te pide es que hagas comedia. A mí también me encanta actuar, desde que Raimundo me dijo que sí podía participar en las obras de teatro del tambor, estoy encantada. Los quiero un montón, tengo que agradecerles todas las semanas de ensayos que me dan mucho, mucho ánimo, porque he tenido una temporada así un poquillo mala y se los agradezco muchísimo. Y gracias a ellos, todas las semanas me voy a casa súper feliz y estoy muy, muy contenta de estar en este grupo. Llevo dos años ya, pero soy novato, la primera obra, muy bien, lo he pasado genial. He disfrutado ensayos aquí actuando. Ha sido un poco el papel, pero va, ojalá sea más y me pillen en más actos y a darle caña, esto es genial. Yo intento hacerlo lo mejor posible y, bueno, a mí lo que me enseñan, ellos son los que te dicen cómo más o menos lo tienes que hacer y luego tú, pues, intentas estudiarte el papel, sobre todo sabértelo y luego ya a la hora de actuar, pues, cada uno hace lo que puede hacer, no somos actrices ni nada de eso, lo haces porque te gusta, porque estás bien en el grupo y ya está, simplemente eso. Y, bueno, para mí ha sido un reto estar media hora aquí quieta y muda. Además, lo peor es cuando Raimundo me habla, porque tengo que intentar no reírme, luego hoy me picaba la oreja, de mí no me podía rascar, pero ha sido muy divertido. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, no sé. Y la verdad es que es una experiencia muy chula. Tienes que tener un poco, pues, quitarte las vergüenzas, realmente es que tampoco ves a la gente, entonces, no sé, a mí es que me encanta la farándula, como dice Jorge.